Hola a todos, mi nombre es Antonio y estéis en el canal de Soplanetas, y de Soplanetas es la noticia científica del día. Porque el Observatorio Espacial Test de la NASA, junto con más de una docena de instituciones y universidades de todo el mundo, han descubierto tres nuevos Soplanetas. Orbitan a una estrella que se encuentra unos 73 años luz de distancia de nosotros, y tiene el bonito nombre de catálogo de UCA 491-004642. Aunque para los amigos la conocemos como TOI 270. Estos mundos son muy peculiares. Dos de ellos han sido calificados por la NASA como muy curiosos. Son de un tipo que no se encuentra en el Sistema Solar. Y en este caso concreto, de TOI 270, se encuentra en un ángulo perfecto para poder ser estudiado en el futuro. Quizás descubramos nuevos Soplanetas en este Sistema Estelar. Además no está demasiado lejos. Pero si queréis saber por qué son tan peculiares y curiosos estos nuevos mundos, os invito a que sigáis viendo este vídeo. Esoplaneta es como se llaman los planetas que se descubren orbitando otras estrellas, aunque también hay casos de esoplanetas que vagan libres por el cosmos. Muchos de ellos son semejantes a los que conocemos aquí en el Sistema Solar, como Júpiter o Neptuno, dos de los principales que se utilizan como referencia. Los que son pequeños y rocosos como la Tierra son menos en la lista de hallazgos, pero simplemente porque resulta mucho más difícil de encontrarlos. La cuestión es muy simple. Cuanto mayor sea el Soplaneta, más fácil será de detectar. Así que en teoría podría haber miles de millones de mundos semejantes, por lo menos en tamaño y composición, a nuestra querida Tierra. Y eso solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Pero una cosa es hacer especulaciones y teorías y de otra ponerse manos a la obra para poder encontrarlos. Y para esa misión tenemos desde hace poco más de un año ALTES, que son las siglas en inglés de Satélite de Sondeo de Soplanetas en Tránsito. Esta fenomenal herramienta es un telescopio espacial que forma parte del programa Explorers de la NASA y está especialmente diseñado para buscar exoplanetas utilizando el método de tránsito. Es decir, observando la pequeña variación que se produce en una estrella cuando un exoplaneta pasa por delante de ella. Se trata de mini-eclipses, que desvelan la existencia de mundos orbitándola y si hay suerte, se puede captar algunos trazos de la luz de la estrella que atraviesa la atmósfera del exoplaneta, si es que la tiene, y de esta forma analizar esa luz para poder desvelar qué gases componen dicha atmósfera. Por desgracia, casi todos los exoplanetas cuyas atmósferas se pueden estudiar son aquellos que tienen una muy gruesa, del tipo gigantes gaseosos. Como dije antes, hay que tener suerte, porque captar ese pequeño destello está en los límites de nuestra tecnología actual. Pero la tecnología evoluciona. El TESS fue lanzado el 18 de abril del año pasado. Es el nuevo cazador de exoplanetas heredando el trabajo del telescopio espacial Kepler, que fue desactivado en noviembre del 2018. El área de caza del TESS es 400 veces mayor que la del Kepler y se espera que termine descubriendo más de 20.000 mundos, lo que multiplicaría por 5,2 el número de exoplanetas descubiertos que en el momento del lanzamiento del TESS era de 3.800. Con la tecnología del TESS es posible estudiar la masa, el tamaño, la densidad y la órbita de exoplanetas, incluyendo mundos rocosos de tamaño similar al de la Tierra. Y además, que orbiten a su estrella en la llamada zona habitable. Se trata de un área donde un planeta puede recibir calor suficiente de su estrella como para mantener agua líquida en su superficie. Ni demasiado calor como para que se evapore, ni demasiado frío como para que se congele. Como es lógico, además de estar a la distancia adecuada, debe tener una atmósfera que mantenga la suficiente presión para que el agua esté líquida. Por ejemplo, nuestra querida Luna está dentro del área habitable del Sol, pero al no tener atmósfera, no puede mantener agua líquida, ni tan siquiera congelada, a no ser que esté bajo la superficie o en zonas donde nunca entre la luz del Sol. Pero examinar atmósferas exoplanetarias, como ya digo, es muy complicado. Así que vamos pasito a pasito. Primero, encontrar planetas del tamaño de la Tierra. Segundo, que estén en la zona habitable. Y tercero, intentar descubrir y examinar sus atmósferas. ¿Pero qué pasa con los nuevos exoplanetas descubiertos? ¿Están en la zona habitable? ¿Tienen atmósfera? ¿Por qué son tan curiosos y singulares como dice la NASA? Empecemos por la estrella que los alberga, TOI 270. Es una estrella fría y débil. Una enana tipo M. Es aproximadamente un 40% más pequeña que el Sol, tanto en tamaño como en masa, y tiene una temperatura en la superficie aproximadamente un tercio más fría que la solar. Aún así, es mucho mayor y algo más caliente que Próxima Centauri, la estrella enana roja que es la más próxima a nuestro sistema solar. TOI 270 se encuentra unos 73 años luz de distancia, en dirección a la constelación de Pictor, en el hemisferio sur. El planeta más interno, TOI 270b minúscula, es probablemente un mundo rocoso similar a la Tierra, aunque aproximadamente un 25% mayor. Y también es más masivo. Se calcula que tiene 1,9 veces la masa terrestre. El problema llega en que orbita la estrella cada 3,4 días. Esto significa que lo hace demasiado cerca, a unas 13 veces más cerca de su estrella que lo que lo hace Mercurio del Sol. Debido a su proximidad, este mundo está muy caliente. Su temperatura de equilibrio, es decir, la temperatura basada solo en la energía que recibe de la estrella, sin contar en la posibilidad del calentamiento adicional originado por una posible atmósfera, es de alrededor de 254 grados Celsius. De esta forma, podría o bien parecerse a un abrasado Mercurio, pero en una versión gigante, o, si tiene atmósfera, se parecería a Venus, pero con el doble de masa. Evidentemente, este mundo no está en el área de habitabilidad de la estrella. Tampoco es de un tipo muy especial, ya que se han encontrado varios planetas rocosos de un tamaño semejante al de la Tierra, pero que están abrasados por orbitar demasiado cerca de sus estrellas. Con los otros dos mundos, comienza la parte interesante, o como dice la NASA, la parte curiosa. Se trata de TOI 270C minúscula y D minúscula. Son respectivamente 2,4 y 2,1 veces mayores que la Tierra. Orbitan a su estrella cada 5,7 y cada 11,4 días respectivamente. Podrían ser similares a Neptuno, aunque tendrían menos de la mitad de su masa. Neptuno tiene unas 17,15 masas terrestres. TOI 207C minúscula tendría unas 7 masas terrestres. Y TOI 200D minúscula tendría unas 5 masas terrestres. Y aquí empieza lo raro. Por sus masas podrían ser supertierras. Las supertierras, como su nombre indica, son mundos rocosos semejantes al nuestro, pero de un tamaño mayor. Incluso se cree que las supertierras podrían tener agua, océanos y algunos científicos teorizan que pueden ser un lugar perfecto para el desarrollo de la vida. Entre otras cosas porque parecen ser bastante comunes en el universo. Aunque en nuestro sistema solar no tenemos ninguna. Los mundos de TOI 270 cumplirían el requisito de la masa, pero sus diámetros, o si se prefiere, su volumen, es mucho mayor que el de una típica supertierra. De esta forma entran dentro de un nuevo tipo raro que se podría llamar mininettunos. El coautor del estudio, Fran Pozuelos, investigador postdoctoral de la Universidad de Lieja en Bélgica, dijo que un aspecto interesante de este sistema es que sus planetas superan una brecha bien establecida en tamaños planetarios conocidos. Es poco común que los planetas tengan tamaños entre 1,5 y 2 veces más que los de la Tierra, por razones probablemente relacionadas con la manera en que se forman los planetas. Pero este es un tema muy polémico. TOI 270 es un excelente laboratorio para estudiar los márgenes de esa brecha y nos ayudará a comprender mejor cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios, declaró el investigador. Otra de las cosas que diferencia estos dos mundos, TOI 270 C y D es que son mucho más cálidos que el helado Neptuno. TOI 270 C recibe demasiado calor de su estrella como para albergar alguna esperanza de vida. Pero el equipo de investigadores está particularmente interesado en el planeta más exterior, TOI 270 de minúscula. Los investigadores han llegado a la concursión de que la temperatura de equilibrio en este mundo es de 66 grados Celsius. Esto lo convierte en el mundo más templado del sistema y como tal, una rareza entre los planetas en tránsito conocidos. A lo que hay que añadir que los investigadores sospechan que los tres planetas están ligados gravitacionalmente a su estrella. Esto significa que solo giran una vez por órbita y mantienen siempre el mismo hemisferio orientado hacia la estrella, algo similar a lo que le ocurre a la Luna en su órbita alrededor de la Tierra. Por lo que tendríamos unos mundos donde un hemisferio recibiría todo el calor y la luz de su estrella, mientras que el otro permanecería frío y oscuro permanentemente. En TOI 200 de minúscula, que se supone es un mundo con una gruesa atmósfera, esto significaría una distribución importante del calor, manteniendo una temperatura a un nivel muy amigable, al menos para el concepto humano. Sería un lugar extraño. Quizás no tenga una superficie sólida y estaría dominado por los gases, pero ¿cuáles? ¿Qué ocurriría si el más abundante es el vapor de agua? ¿Qué aspecto podría tener este nuevo mundo? Esas preguntas quizás tengan una respuesta pronto, ya que según dijo la coautora del estudio, Adina Feinstein, estudiante de doctorado en la Universidad de Chicago, TOI 270 está perfectamente situado en el cielo para estudiar las atmósferas de sus planetas exteriores, con el futuro telescopio espacial James Webb de la NASA. Estos mundos serán observables por el web durante más de medio año, lo que podría permitir estudios de comparación realmente interesantes entre las atmósferas de TOI 270C minúscula y D minúscula, dijo la investigadora. Como vemos, el catálogo de mundos amplía y también se mejoran las definiciones en esta caza de exoplanetas, una actividad que empezó hace sólo 27 años. El día que los humanos dispongamos de naves para viajar a ellos, tendremos todo un atlas del universo para explorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!